Jacob, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, Raúl, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo anduvo el fin de semana? Lindo, Raúl, muy lindo, la verdad. Chau, nos vemos. Conforme, muy conforme. La altura del mes, la situación, todo bien. La verdad que se viene trabajando, bien por suerte. Se ven caras nuevas, que eso es bueno, eso es lo que siempre nos alienta año a año, que estamos sumando clientela. Así que, muy contento. Muy contento, y hoy lunes con una muy buena noticia, porque podemos bajar los precios en la pizarra, algo que venimos siempre trabajando para el beneficio del cliente. Y logramos poder bajar los precios, así que reconformes. ¿Tenés algunos, por lo menos? Sí, mirá, precios abajo de 8.370, que es lo más caro el asado y el lomo, ¿no es cierto? Después tenemos las pulpas en 3.280, en 7.820, lo que es cuadra de bola de lomo. Después, bueno, tenés las chuletas a 7.830, y así sucesivamente el puchero 3.800, lo que es aguja y marucha 4.430, y lógicamente los lunes y martes siempre tenemos las ofertas aparte, donde tenemos un muy mejor precio. ¿Esta baja es para toda la semana? Sí, Dios quiere que perdure. Hacemos fuerza porque perdure. Aparte de eso, tienen 10% descuento por pago contado. Aparte de este precio, 10% más descontamos, por pago contado. Y ojalá que sí, que siga. Nosotros siempre vamos ahí al filo de las actualizaciones y buscándole la vuelta para que el beneficio sea para el cliente. Está bien. Siempre recordando también que el pollo es un artículo que lo tenemos, un rubro que lo tenemos al costo. Durante toda la semana, pero donde se hace mucho más fuerte, es sobre el jueves y el viernes, ¿sí? Que tenés, por ejemplo, una pechuga, 4.300 pesos, el quito. Un pollo entero, 4.500 pesos. Un pollo de 2,5 kilos, 4.500 pesos te salen. Y después, bueno, tenés la patamuzlo, a 1920. Tenemos el pollo de campo, que bueno, ya se hace otros productos. Pero siempre buscándole la vuelta. El cerdo también, el cerdo también bajó. El cerdo, por ejemplo, lo que es la chuleta y el asado, 6.610. El matambre y la bondiola, 7.210. Así que la verdad que muy conforme de poder ofrecer esto al cliente, beneficios. Y que vengan a Perón y San Juan. Perón y San Juan, nuestra querida esquina. ¿Y que se comuniquen? Al 2,920, 25, 89, 86. Ahí ponen esos pedidos. Sí, pedidos, encargues, consultas. Ahí tenemos el número del delivery. Ese es el número, buen día, ¿cómo andamos? El número de contacto mío, donde yo de ahí distribuyo las actividades a cada quien le corresponde. Bueno, y acá tenemos la albita del camisero. Sí, 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 el mataburro. El mataburro. Bueno, un aplauso para el carnicero, como siempre. Y a las carnes de Néctor. Bueno, mirá. Tenés exceso de atención, en variedad, buena onda, en calidad, en higiene y en sabor. Con toda la nueva tecnología, carnes de Néctor, que además tiene la albita del carnicero. Esto es para que... Es la que no miente esa. Esperemos, esperemos. Te vamos a controlar. No, no, sí, como que no. Gracias. Nos vemos. Buen día.